Juan estudia cuarto de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. El año pasado, gracias a una beca Erasmus, decidió ampliar sus horizontes contemplando su formación en una universidad europea. Su destino, Polonia. Me gustaba mucho la idea de viajar a un país nuevo, tener que empezarlo todo allí. Llegué allí y tuve que comprarme una tarjeta nueva para el móvil, tuve que aprender un poco de polaco, tuve que aprender a moverme todas esas ideas, todas esas oportunidades, es lo que más me atraía hacer un intercambio. Otro país, otra manera de ver el periodismo, sobre todo una experiencia personal. Yo creo que el hecho de conocer a tantísima gente de otros países, el hecho de estar viviendo en una residencia con gente turca, conocer sus costumbres musulmanas o estar ahí con gente polaca, conocerlos o con ucranianos, con griegos, con un poco de todo, te hace cambiar la perspectiva mucho. Cuando vuelves del Erasmus, es cierto eso de que te entra una depresión y todo, empiezas en todo lo que has vivido, los viajes que has hecho por Europa. Como Juan, cada año son más los estudiantes de la universidad que optan por estos programas de intercambio. Desde las becas SICUE, que permiten cambiar la facultad dentro de España, al programa Erasmus, que ofrece la posibilidad de estudiar en otra parte del mundo. Para solicitar estas becas se necesita una serie de requisitos. Según nos indica la guía, los requisitos para solicitar, por ejemplo, el programa Erasmus, es haber superado 48 créditos, tener una nota media en el expediente igual o superior a 5, y tener un nivel de idioma como mínimo del B1. Como cualquier viaje, el hecho de salir fuera de casa cuesta un dinero. La cuantía de la beca es variable, según el nivel de vida del país elegido. El importe mínimo oscila entre 300 y 400 euros, aunque su cuantía se puede incrementar con las distintas variables. El destino importa, pero la experiencia recompensa. Bueno, yo si hay un estudiante indeciso sobre si hacer o no movilidad, le diría que, bueno, primero es una decisión vital suya, o sea, que tiene que ver con muchas cosas. Con si la vida, el presupuesto, etcétera, te permite irte. Pero si te lo permite, yo recomendaría siempre salir. Creo que un viaje Erasmus o una SICUE puede ser de las experiencias que te marca toda la vida. Aunque la beca Erasmus prima los estudios en Europa, también existen distintos convenios con la Universidad de Latinoamérica. Un ejemplo de ellos es Nicole, procedente de Chile, que ha venido a Cuenca para hacer tercer curso. A mí me gusta mucho viajar. Así que, por eso decidí hacer un intercambio, porque esta era la oportunidad para conocer, aparte de España, otros países, porque me habían dicho que viajar de España a otros países de Europa era muy fácil. Así que, bueno, esa fue una de las razones. Y también para ver cómo era mi carrera en España y en Europa en general. Ya sea de ida o de vuelta, los programas de movilidad ofrecen no solo nuevas experiencias, sino también una formación muy valorada en la vida.